Mi nombre es Gabriel y en donde vivo hay mucha contaminación, en las calles hay basura por doquier y por si fuera poco el agua del mar está muy contaminada y en nuestra ciudad hay muchas fábricas que producen mucha contaminación y demasiado humo. La contaminación llegó a tal grado que el aire ya no se podía ni respirar. Así que un día decidí juntarme con mis amigos para ver qué podíamos hacer al respecto. ¿Pero qué podemos hacer? Sí, hay mucha contaminación. Ya sé, se me ocurrió algo. Dice, reunimos gente para que nos ayude a limpiar. Sí, podría funcionar, entonces hagámoslo. Nos pusimos manos a la obra y al cabo de unos días pudimos reunir gran parte de la población para ayudarnos a limpiar. Nos dividimos en grupos para limpiar distintos sitios de la ciudad. Fue difícil, tardamos dos largos meses, pero lo logramos y valió la pena. Plantamos árboles donde antes solo había basura. Incluso logramos descontaminar parte del mar y la playa. Todo gracias al trabajo de toda la población y mis amigos que me ayudaron a limpiar nuestra ciudad.